Estamos probando un equipo, un Jax UF-T920 con un micrófono MD100 y bueno, estamos escuchando la calidad de audio del mismo micrófono y del equipo y bueno, estamos haciendo ahí unos cambios en cuanto a la ganancia del micrófono subir un poquito la ganancia e igualmente bajarla y cambiar de posiciones algunas palancas que tiene aquí en el mismo micrófono para poder ver o escuchar mejor dicho el audio Sigue, sigue Sigue, sigue Ah, ok, ok, bueno Este, ahora estoy prácticamente nada más trabajando con 10 vatios de potencia obviamente ahí conforme va subiendo ahí creo que se va notando a lo mejor la señal y seguramente ahí voy más o menos con 50 vatios o aproximadamente 50 vatios no le subo a todo porque despiertan mis vecinos ahí voy a bajar poquito nuevamente lo voy a volver a poner en 10 vatios de salida y bueno, bajé un poquito también aquí la modulación del micrófono ahí está de manera con procesador y bueno, ahorita voy a hacer una prueba sin procesador ahí está sin procesador creo que ya se llegó o se escuchó más bien y diferente el audio ahí está el procesador ya puesto imagino que habría habido algún cambio nada, siéntate, saliste de frecuencia sí, perdón, le moví al dial con la mano sigue, sigue bueno, hay una disculpa andaba tomando también poquita agua porque siempre se reseca la garganta bueno, estaba haciendo ahí una prueba bajándole o quitando el procesador de audio al equipo para notar la diferencia y creo que eso fue muy notorio y si el procesador se transmite de una manera obviamente baja mucho el audio me imagino y aquí se veía con el procesador puesto que me imagino que incluso se ha de escuchar el ruido ambiental de aquí mismo en la casa no, 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 no